Se cree que Irlanda es el lugar de nacimiento de Halloween Hola chicos, en este video les voy a enseñar estos dos looks super fácil y rápidos para Halloween Por si te invitaron a una fiesta de último momento Dale like y comparte este video si te gustó Y suscríbanse para que no te pierdas estos videos de Halloween Ok, pues vamos a comenzar con un look de muñeca en 5 minutos Primero hazte unas coletas y si tienes un moño diadema, póntelo Primero voy a maquillar mis cejas, si tú quieres puedes saltarte este paso Y ahora voy a utilizar mucho, mucho blush Lo aplico a mis mejillas y no lo voy a difuminar, así lo voy a dejar Ahora enchina tus pestañas con un enchinador Aplicamos poquito rímel Ahora vas a ponerte unas pestañas postizas en la parte baja de tu ojo Entre más dramáticas las pestañas, mucho mejor Ahora vas a tomar un labial rojo Las muñecas tienen los labios pequeñitos, así que te vas a pintar unos labios chiquitos Y aplica poquito gloss Creo que voy a aplicar más rubor para hacer este look un poquito más dramático Y eso es todo por el primer look chicos, ¿verdad que está súper sencillo? Ahora ponte un vestido o una capita o algo que te vaya a hacer como una muñeca Y no se te olviden tus coletas Ahora chicos les voy a enseñar cómo hacer este look de espantapájaros Vas a tomar un labial anaranjado y pintarte los labios y hacer unos circulitos en tus mejillas Ahora con un delineador vas a hacer una línea por fuera de la boca por los dos lados Y después haz estas rayitas Y ahora en tu nariz vas a trazar como un triángulo con las esquinitas redondas Y dibuja las mismas rayitas por alrededor Ya casi terminamos chicos, ahora vamos con los ojos Aquí vas a hacer como unas rayas cayendo de los ojos No sé cómo explicar esto, mejor vean cómo le hago, es súper sencillo Haz unas rayas largas y otras pequeñas Parecen pestañas Ahora vamos con el otro ojo Y listo chicos, eso es todo para el maquillaje Y ahora para la ropa solamente ponte cualquier camisa cuadrada que tengas Aquí yo encontré esta cosa que parecía paja Y la voy a poner en mi cabeza como si fuera mi cabello Ahora sí parezco más como un espantapájaros Y listo chicos, eso es todo por este look Comenta cuál de estos dos looks te gustó más Y déjenme saber qué otros videos quieren ver para Halloween No se te olvide ver mi último video de estas botanas deliciosas Sígueme en mis redes sociales y no se te olvide suscribirte Nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!